¡Suscríbete al canal! 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 y que hay gente aquí que son padres de Marshall o padres de niños en cualquier escuela en San Franillo School. Estoy invitándoles para trabajar conmigo y les puedo explicar más de lo que estamos haciendo cuando estamos en este grupo pequeño. Buenas tardes, yo me llamo María. Yo trabajo en Causa Justa y estoy bien feliz de verlos todos aquí. Y yo soy parte del Comité de Alcance y Desarrollo de una Visión Alternativa. Y parte de lo que vamos a hacer hoy, vamos a empezar a desarrollar una visión alternativa de lo que queremos ver aquí en el sitio, pero si están más interesados en ver qué podemos hacer, qué podemos imaginar para este sitio, vengan a mi comité porque también tenemos un plan de alcance. Vamos a empezar a hablar con los vecinos de toda la misión para que ellos también sepan de lo que está pasando y que se unan a la lucha. 100 personas adentro y fue un momento de tanta energía y tanta inspiración. Y vamos a hacer más acciones y los vamos a necesitar a todos ustedes que nos ayuden a planearlas. Así que si están interesados en planificar acciones, planificar eventos, cuando vayamos a nuestros grupos pequeños, vayan con ellos. We also had a marcha en october, 24th Street, all the way to the plaza. I'm sure it's going to be right there for that amazing march. We've also had a festival and a fence in the plaza to bring awareness to this issue. The next big action is in the preliminary stages, so I can't give you too many details on it yet, but you can help make it happen, and it's going to be on May 1st, May Day. May Day! Y tenemos otra acción que estamos planificando, pero está todo muy, apenas hemos estado empezando, así que no podemos dar muchos detalles, pero va a ser el primero de mayo. Así que es un día de acción para muchos de ustedes, ya es un día de acción para muchos de ustedes, así que los veremos en las calles. Y para más información, para planificar esta acción, la reunión va a ser el próximo jueves. Y van a hablar más de esto en el grupo pequeño, así que si están interesados en planificar acciones, pueden hablar con alguien. Y vamos a hablar con alguien. Vamos a hablar con alguien. Ok, the last committee is very technical and really boring, but we do a lot of really good work, and we make boring fun. La próxima comité es un comité que es un poco interiado, pero que ellos pueden cambiar el exterior en algo bien divertido. So, does everybody know that this project has an environmental impact report? So, this project, a lot of people think that it's already improved, that it's already done. So, the truth is, is that it's not. It's not approved, it's just at the very beginning of the approval process. La verdad es que todavía no ha sido aprobado. Está en la fase bien, bien inicial del proceso. Todavía no ha sido aprobado. So, this coalition has already submitted comments from an attorney representing the community to planning, so that they know that we have concerns. Esta coalición, con la ayuda de abogados, ya envió una respuesta a la Comité de Planeamiento de la Ciudad, para explicar fuerzas nuestras preocupaciones acerca de este proyecto. So, as Susan said, this project is going to be sending a big shadow on this school, and one of the things that we haven't even seen is the drawing of what that shadow looks like. También, como Susan ha mencionado más temprano, este proyecto va a hacer una sombra en el parque de la escuela, y todavía hasta nos vemos como un dibujo del proyecto, o un proyecto de arquitectura o de ingeniería. Todavía Maximos no ha compartido esto con la comunidad. Okay, so the good thing is, the process of the project approval is designed for community input, but they don't necessarily want to hear it. The city doesn't want to hear it, the government doesn't want to hear it, so we have to make them listen to what our concerns are. La parte buena es que el proceso para que algo pueda ser construido en la ciudad, el proceso que tiene que ir a través de la Comité de Planeamiento, es un proceso que he hecho para que la comunidad pueda hablar, la comunidad pueda expresar cuáles son las cosas que te preocupan acerca de este proyecto. Pero no es algo que van a venir a la comunidad y preguntar. La ciudad nos importa, las personas que están construyendo van a hacer dinero. Entonces, la comunidad tiene que ser la que vaya a la ciudad, la que vaya a la Comité de Planeamiento y expresar por qué usted no quiere este edificio en la ciudad. So, if you want to get involved with that, and if you want to make something really boring and technical, something fun, and something that people actually listen to, then join the technical committee. Entonces, si usted quiere luchar contra este proyecto a través de este proceso de planeamiento, y hace algo que puede ser ingrediente, bien divertido, y alegre, que hable con él. Gracias. So, one of the main things that we need to do, is we need to come up with a vision of our community. And that's what I'm going to say to you right now. La parte de las cosas que tenemos que hacer, tenemos que tener una visión autoritaria. ¿Qué es lo que les viene a mente? Tiene que ser aprobado por la comunidad. Ok. Tiene que ser aprobado por la comunidad. Nosotros tenemos el poder de decir si sí o si no. Ya, es un buen punto. ¿Qué más? ¿Es una organización que tiene que tener en mente las necesidades de la comunidad, que es lo que necesita la gente para poder sobrevivir y florecer aquí? ¿Eso es otra? Yo pienso que una planificación comunitaria es que, primeramente, damos el trabajo con la comunidad para ver qué es lo que quiere. Y yo creo que como comunidad que estamos aquí, sabemos qué queremos en esa zona y hasta dónde nos va a afectar. Entonces, debemos desde planear qué queremos, cómo lo vamos a hacer y qué alternativas vamos a planear. Exacto, exacto, exacto. También que nosotros, que estamos viniendo a estas reuniones, podamos borrar la voz a otras personas que viven cerca de nuestra vecindad. ¿Qué? 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 4, 5, 4, 5, 5, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10 y una abierta. a los que ellos querían ver en su vecindad, pero si el gobierno local no va a invertir en nuestra vecindad, no va a poner a... Pero aquí tal vez necesitemos uno grande para caber a la mayoría de los que ya vivimos aquí, pero creo que pensaríamos que ese edificio le pasara luz a este escuela, ¿verdad? Entonces creo que si se puede tenemos que planear cómo hacerlo, es importante que y perfecta transición, porque ahorita lo que queremos hacer, ahora que estamos súper inspirados por el ejemplo de Deadly Tree, vamos a tener un momento de visionar juntos por los próximos cinco minutos, cinco minutos, ¿qué es? ¿qué es lo que queremos ver en el sitio? ¿Qué es lo que nosotros queremos ver en el edificio? Y mantener en mente el edificio, la geografía de 1979, el vecindario alrededor al interior, aquí la calle K, la 16, la 15, las viviendas en toda la misión, lo que está pasando, lo que le ha estado pasando al vecindario, y los proyectos que ya existen en el edificio, ¿verdad? Porque este edificio no es el primer proyecto que se está desarrollando aquí, hay uno allá en la 15, hay uno que se va a hacer en la 16, hay uno que se hizo allá en la 16 y la 14, hay uno que se está haciendo en la Valencia, que ya se acabó en la Valencia y la 19, así que estamos, este espacio se tiene que ver en un contexto. Así que díganos, ¿qué queremos ver en este sitio? Y no se pongan restricciones, no me digan, no, pues eso no se puede hacer porque no hay dinero, porque no hay legislación, no, 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 imaginen sin restricciones, un edificio de 5 millones pagados por el dinero que tiene la ciudad de San Francisco, el impacto de PIS que los desarrolladores ya han pagado a la ciudad, usando todo eso para construir 5 pisos, todo, viviendas para que se pueda hacer debajo, con un jardín que es al lado de la escuela. ¿Y la escuela lo puede usar o hay una, hay una barra aquí en la escuela, lo puede usar? Sí. Porque esto me suena bien, pero igual lugar no necesita el compañero. Mi opinión sería de que los edificios estarán bien, siempre dejando todos que tuvieran acceso para poder vivir ahí. Porque lo que pasa es que nos están dividiendo, y la gente de Baja de Baja de Baja de Baja lo están haciendo a la orilla para vivir gente rica. Entonces, si algo se construye ahí tiene que ser 100% para entre los los edificios. Pues sí, porque nosotros nos están dejando. Eso, eso. ¿Qué más? ¿Qué más queremos en el edificio? Sí. Un centro cultural. Un centro cultural, un centro comunitario que es accesible, la gente puede ir. Una platita para que la la gente pueda estar en el edificio. Un centro cultural de Baja de Baja de Baja de Baja. ¡Compañero! I would like to see a workforce housing and I would like to see the federal, state, local government school districts come together and have an aspect of the formal public sector housing where teachers could go with. And what are we going to do during a earthquake when the first responders are from the other side of the bay and they can't fit in themselves? What I would like to see is can this developer not give this place at all, serious point blank. But for me it would be subsidized housing as well as affordable housing. But not just for one other people but for everybody because this is my home, this is where I came when I started here in San Francisco and this is where I planned to stay. Before this happens, give me. Yeah. So, a house that is accessible for different levels of people but at the end of the day is accessible for the market. And at the end of the day, we will not see the developer that stays in this area. At the end of the day, this is part of the room. Can I add something? Yes, please. My height is so high. No way you can fly. Okay, let me know. You can see... What's behind us on what to do? If there is a kitchen, can I touch a garden here, and can I get a candle at the center of the corner of the lake and go to the fair? o área verde donde es accesible a todos también y tal vez hasta la escuela o no pueden ser los espacios que empiezan a crecer su comida para los ciudadanos a la escuela 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 entonces baños públicos muchas públicas que hay para que las personas que no tienen acceso a esa enseguida diaria tengan acceso a eso Gloria y Gary y luego vamos a tener que terminar a mí me gustaría también que tomáramos en cuenta a los personales que estén en la calle estoy de acuerdo con la pública que también tuvieran una especie de espacio donde llegar a descansar porque la mayoría no hay espacios para ellos la mayoría están en la calle y creo que miren hemos sido tan insensibles que no nos importa que gente esté en la calle y si no sé como vemos cuando un gato o un perro se mueve pero no estamos conmoviendo nosotros con gente eso es lo que se vejante que sexo entonces un poco más dinámico. And for families, look at all the homeless kids in the city. One out of five kids in the school district is homeless. Entonces, algo que se apara a las familias de San Francisco porque hay tantos niños de edad escolar que están, que son de un parámetro en las calles. Y luego también una arquitectura que sea un poco más dinámica, un diseño que no sea solamente una caja o todos los otros edificios, pero que tal vez sea algo con niveles, donde hay patios, o un balcón, un balcón, un balcón, en vez de a la calle se vean a, se vean a los autos. Ok. And then, un compañero right here. Usted tiene la última palabra. Ok. ¿Qué es lo que se llama? Me. Oh, I think also, like, for that area, like, if we're going to develop something, I think we should develop something for the single, disabled, adult with a history of homelessness because, let's say it's the Mission Neighborhood Resource Center where I receive my services, it's a big sort of, like, catchment for, like, a lot of people like us and it attracts the diverse community and I figure, like, you know, why not to vote that for the, why not to vote some space to, like, you know, the disabled adults in the, in the Mission to help them because, like, let's say that the MNRC is as great as it is, it's a finite resource and we need to, like, make this, we need to make sure people like myself are able to be housed and that there's a way out. Yeah, entonces, aquí hay espacio para personas con discapacidades, personas con discapacidades de cualquier tipo. I am actually a she. I am actually a she. I just say people with disabilities. Sorry, I have, she didn't say anything about you right now. Yeah, I thought you misgendered me, I'm sorry. No, I just say people with disabilities. Porque el centro de recursos que está aquí es un recurso finito, ¿verdad? Es un recurso para todos, para siempre. Así que tienes espacio, así que si hacemos algo, que, que por lo menos haya algo que, donde haya espacio para personas con discapacidades, que haya espacio para recursos para personas con discapacidades también. Ok, compañera, usted tiene la última palabra. I would like to see, like, a portable daycare center. That's a great way to do the library. Sí, una biblioteca, un espacio para donde hay cuidado de niños asequible para visitar la vida. Y puede dejar a su niño y va a estar todo bien. Ok, well, creo que tenemos un empiezo bello. Y para dejarles saber, esta no es la última vez que vamos a hablar de lo que queremos ver en este sitio. Este es solamente el empiezo. Y vamos a seguir hablando de esto, y vamos también a hablar de cómo lo hacemos posible. Porque como lo vimos, Dunning Street no pasa de noche a la mañana. Son cuatro años, ellos tomaron cuatro años para desarrollar su plan, y luego como diez años para visitar. Así que es algo que vamos a seguir trabajando. Y si ustedes tienen más opiniones sobre la visión, o quieren asegurar que quieren agregar a esto, cuando ahorita, cuando nos dividamos, gracias, dividamos en grupos pequeños, vengan al comité de visión alternativa, y ahí podemos hablar más de esto. Así que, ¿me das la próxima ficha? Ok, estos son los comités. Al fin del día, tenemos que poner un alto a este monstruo. ¿Sí o no? ¡Sí! Pensaba que tal vez nos estaba muriendo. ¡Sí! Al fin del día, podemos tener la visión alternativa más bella del mundo, podemos tener todos los recursos, todo está planeado bellamente, pero si no hemos puesto un alto, si no hemos detenido el monstruo que estamos pisando en contra ahorita, nuestra visión no va a ver su fin. Así que, lo que vamos a hacer ahorita, por los próximos 20 minutos, van a hablar en estos comités. Ok, si ustedes no están interesados en trabajar con el Instituto Escolar, con la Escuela Marshall, en colocar a más padres de familia, vayan con Susan. Ahorita no, pero después. Si están interesados en planificar acciones como la que tuvimos el 4 de marzo, o eventos como los festivales de la plaza, vayan con él. Si están interesados en organizar a gente, organizar reuniones como esta, a hacer alcance para que venga hasta más gente y desarrollar más esta visión alternativa, vengan conmigo. Nosotros vamos a estar aquí por el papel. Y si ustedes son de esa gente que les encanta la política, les encanta lo complicado, lo difícil, y si quieren ver cambios de largo plazo, quieren ver cambios políticos y legales de largo plazo, vayan con Joseph. Ok. Antes de empezar con el grupo, quiero hacer un anuncio. Este sábado, el 28, a la una, en la Galería de la Raza, que es en el... ¿Y su demanda tiene para un anuncio después? Oh, ok. Bueno, ok. Estoy pensando que algunas personas me van a salir de la hora. Será en el... La Raza, en el... La Raza, en el... Es una reunión sobre... La Raza, en el... the... ... ¿Qué es lo que está pasando? No, gracias. Oh, sorry. I was talking too much. No, I'm sorry. We're running a little late and I want to make sure we get into our workshop. No, but it's really important. We will definitely be there and I'm sure a lot of these people will. Okay. Thank you. Lo que estaba diciendo la compañera es que lo que van a hacer en esta... Va a hacer un foro, pero también van a hablar de empezar una zona donde no hay desalojo. y lo que queremos hacer es asegurar que la gente de la visión ya no se tenga que ir. Ok. We were so organizing out reaching alternative vision to it. That's you and go there. Ok, correcto. Ok, so alternative vision vision alternativa aquí. Acción, planificación de acción con Andy. Ok, that's my spot, so I'll go back there. I'll be 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 back there. It's a process of 6-8 meters, so it's a little bit longer than what I think we are talking about. So we have two things. The first thing is to add this vision, and see what we want, and see more people, because this vision that we have not been able to do this. We were all in the room. and we're all in the room, and we're all in the room. We were all in the room. tiene que decir, ok, en un solo plan, ¿es algo fácil? No. Porque todo el mundo tiene su opinión, ¿verdad? Claro que sí. Pero yo, si hay, si hay, yo soy alérgica, si hay un sacate en este plan, yo no estoy involucrado. Ya todo se tiene que hacer una decisión. Así que, ratificar la visión, verdaderamente concretizar lo que vamos a hacer, esto va a tomar toda su propia visión. Así que, la primera parte, ¿qué es lo que queremos? Y no nomás envisionarlo, pero luego enseñarlo. Si queremos ejercitar la decisión, queremos viviendo o no, no se tiene que construir viviendo ahí, pero, esta es la decisión que vamos a hacer con muchas gracias, si tiene que ver viviendo ahí, pero tiene que ser de este nivel económico a este, a estas, no puede ser más alto que esto que quizás. Gracias. 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 Gracias.